Tengo en... Ah, bueno, claro, por... Por el downlist. Por el downlist. Ah. Pues agrégame. Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eres este Yo no le he dado a aceptar en ningún momento Pero se aceptó Sol No 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 UyPP P Sale Oh Eh Oh No No Pero ¡Vamos! ¡Vale! Voy a atar la... Ahí lo estás tú ¿Qué? Repito Me agradaría Arduamente Perfecto Buen sitio Buen sitio Ahora, también te digo Mejor respawnear ahí Que no ahí arriba ¿Veis? Estoy en los peores que la muerte Buen sitio Esta cama te da un monton, a ver me he spawneado dentro por lo menos, no es cosa mía. Sigo diciendo que una cosa que me falta un poco es que los cofres con los objetos de los cofres se pueda construir. Que es una cosa, que hay un monton de survival que empezaron a hacerlo y no veas como se agradece. Eso es pero tío, porque... Porque tú vas así recolectando a tu puta bola. De hecho es una de las cosas que siempre pongo en Minecraft. Ya se descarga aparte en PC. O sea, necesita sí o sí el fornite. Una gema que se encuentra en lo alto de las mesetas de los valles secos. Vale, y lo otro que necesitamos es... 27 de mármol. 27 de mármol. ¿Hilo de seda? Ahí está. Si lo desera. ¿Cuánto me pide? Tres Literalmente me escucha como un titán Total Mira como lo empuja Vamos, tú puedes Inventario lleno Inventario no tan lleno Inventario no tan lleno No tan lleno Inventario no tan lleno Inventario no tan lleno Oye, ¿Cuál es la diferencia? Inventario no tan lleno 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 Vale Cosas a hacer Tengo que ir Al valle seco Estoy rodeado Por Por el mierda seca De hielo ¡No! ¡Vive! Te veo ¿Qué pasó? Necesitas madera Espérate Guarda Guarda todo en Guarda todo en Un cofre O donde puedas Espérate 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 Ahí mismo Aquí Perfecto Vamos a ver si encontramos El bioma Desértico Picos azules Vale Picos azules Necesitamos Vamos a ¿Qué necesito Para mejorar? Pues me pone Que necesito Matar Gira Cangrejos De arena Sí o sí Y garras De arena Para mejorar El banco De fabricación ¿Tienes pólvora? No he encontrado Nada que me dé Pólvora Todavía Estoy mirando Todo por si acaso Pero no Todo por si acaso La raíz La raíz La raíz La raíz Pues no da Pa' más De hecho Vamos a Por más Lo dice Mientras Está yendo Directamente ¿Qué? Vale Vamos a ver Yo no lo hago Porque Todo lo que me está Dando últimamente Es Últimamente Solo he jugado Y ¿Sabes? No me No me es Sútil Por ahora Porque son Rollo Bebida X No sé qué No sé cuál ¿Sabes? ¿Un bicho? Yo me he encontrado Antes Un bicho También Que me he dicho A mí mismo No Y ha salido Por patas Así que capaz Sí Sí, sí, sí Entonces Es el mismo Bicho Yo lo he visto Antes Y me he dicho A mí mismo No 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 Gracias por ver el video.